Bienvenidos al top 5 de equipos ecuatorianos que desaparecieron. Empezamos la lista con el Unión Deportiva Valdez. Originario de la ciudad de Milagro, se fundó en 1915 bajo el nombre de Enrique Valdez Concha. Fue campeón dos veces de Guayaquil, en 1953 y 1954 venciendo al Barcelona en dos ocasiones. Fue subcampeón de la Serie B en 1978, logrando el ascenso. Ese mismo año volvió a descender hasta que desapareció en 1997. En la cuarta posición tenemos al Bonita Banana Football Club. Se fundó en 1971 bajo el nombre de Carmen Mora de Encalada, hasta en 1977 que adoptó el nombre de Bonita Banana. Fue dos veces campeón de la Serie B, en 1976 y 1978 logrando el ascenso a la Liga de Privilegio. No obstante el hecho de que descendía, hizo que el club desapareciera en 1987. Y el puesto número 3 es para el Sociedad Deportiva España. Originario de la ciudad de Quito, se fundó el 25 de noviembre de 1951, por un grupo de jóvenes quiteños y un cayambeño, inspirados por los primeros mundiales y el atildado fútbol español con la presencia del embajador de España en Quito. Participaron en el Campeonato Nacional de 1961 y 1962. Para luego en 1963, tras 11 años de su fundación los hispanos desaparecieran. La segunda posición es para el Manta Sport Club. Originario de la ciudad de Manta, se fundó el 1 de enero de 1915, convirtiéndolo en el decano del fútbol mantense, llegando a jugar su primer Campeonato Nacional en 1967, y quedándose hasta 1969, año que descendería. No volvería hasta 1977. En total el equipo estuvo 10 temporadas en la serie de máxima categoría, donde fue el equipo más representativo de su ciudad logrando un tercer lugar en 1979. Luego en 1996, tras 81 años de su fundación, el club desapareció. Antes de ver el primero, aquí les dejamos algunas menciones honoríficas. Y el puesto número 1 es para el club deportivo Filambanco. Originario de la ciudad de Guayaquil, fue fundado el 29 de enero de 1979, por el presidente de la institución bancaria, Naimi Saías Barquet. El equipo al tener buenas actuaciones, llegó a ser denominado la naranja mecánica. Contaba con verdaderas infraestructuras deportivas, y llegó a ser uno de los clubes más ricos de América. El mejor año del club se dio en 1987, año en que logró el subcampeonato de la Serie A. En total jugó 7 veces en la primera división. Para luego el 21 de enero de 1991 desaparecer. Como curiosidad, tuvo un club filial que se llamó Filancard Football Club. ¿Estás de acuerdo con la lista? Síguenos para no perderte más divertidos Tops 5.